Vamos a repasar lo mejor que ha dejado este encuentro Olympia Lions y Selknam frente a frente por la fecha 2 de esta Superliga Americana de Rugby empezaba el equipo paraguayo sumando a través del pie de Máximo Ledesma tomaba la primera ventaja y la estiraba a través del pie de su pateador el número 10 que sumaba los primeros 6 puntos del partido y allí llegaría la reacción del conjunto chileno, Rulo Sí señor, y a través de su arma predilecta en este partido el gol lo empuja, demasiada gente parada por el lado de Olympia pocos involucrados y la llegada al try de Sucuker que tenía el timón, Augusto Bome Primera conquista del juego, por intermedio del número 2 las felicitaciones para Augusto Bome manejando muy bien esta formación móvil el equipo de Selknam, la conversión efectiva de Baronio y el equipo chileno que pasaba por primera vez al frente en el partido y que además sumaría un penal en el cierre de la primera etapa para irse al descanso en ventaja 10 a 6 en el complemento, nuevamente sería Selknam el que propondría su juego a través del line y el mol y la fórmula le volvería a dar buenos resultados Sí, fijate que este mol está un poco más ancho que largo igualmente van prosperando, van prosperando toman envión y otra vez la llegada del try esta vez de Tomás de Usailán manejando la pelota El número 17 ingresado para disputar los segundos 40 minutos se daba el gusto también de apoyar un try Estiraba la diferencia en el partido Selknam Respondía Olympia Lions con el pie de Ledesma que hasta ese momento lo mantenía en partido Respondía la franquicia chilena con Baronio Las indisciplinas le costaban caro a ambos equipos Dos amonestados en cada uno Dejaron por distintos lapsos de tiempo ambas franquicias con desventaja numérica en el partido Baronio sumaba, luego lo hacía Filizola también con el pie y tendríamos tiempo de ver en el cierre del juego quizás una de las mejores acciones pero antes llegaría la respuesta de Olympia Lions que intentaba primero con González y luego llegaría el try de Joaquín Pelandini allí se recortaba algo la diferencia sin embargo parecía estar lejos en el juego el equipo de Olympia Lions Sí, con su fórmula de jugar penales rápidos y acá te dejo lo mejor del partido, Facuja Porque la jugaron rápido y la jugaron bien Carballo participaba el Bornoz Fernández y el try en la bandera de Filizola ya en el cierre del encuentro para coronar lo que fue la mejor jugada de este partido y que Selknam cierre su triunfo con esta hermosa jugada y la victoria por 29-16 ¡Gracias!